¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Así es, tenemos un mapa 3D que te cagas para explicaros exactamente cómo funciona. Shoutout a Blake Robinson por crear el mapa. Lo tendréis en la descripción. Como veis, empezamos aquí. Aquí es donde entramos al laberinto. Y si os fijáis, hay un total de 5 placas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Utilizad los números simplemente para saber cuál es la placa en la que estáis y ya está. No significa que sea el orden en el que se activan. Creo que era en Destiny 1, ese es el orden, pero en este caso es simplemente para saber en qué placa estáis y ya está. Los órdenes cambian siempre. Entonces, como veis, no hay problema para llegar a ninguna de las placas, ¿vale? Salvo a la 4. Si os fijáis, para llegar a la placa número 4, hay que hacer un par de saltos aquí, saltar a través de un agujero y llegar a la cuarta. Esta es la base de Destiny 1, pero creo que en Destiny 2 sería exactamente igual, ¿vale? O sea, así es como llegas a la cuarta. Así que, se sitúan los 5 guardianes junto a cada una de las placas. Ahora, en Destiny 2, no es como en Destiny 1, que el orden siempre es el mismo, sino que tienes que subirte, ver si se ilumina de color rojo o verde, y si es rojo, salirte, ¿vale? Y dejar probar a otro. Básicamente, si te subes a la placa número 1, por ejemplo, y es de color verde, te quedas ahí. Si, por ejemplo, se suelde la placa número 3 y es rojo, se sale y deja probar a otro compañero. Prueba el 4, por ejemplo, digamos que es verde, luego vuelve a probar el 3, es verde, y una vez hagáis la secuencia completa, todas bien, en el orden en el que tiene que ser, pues abriréis la puerta de aquí y podréis obtener el cofre. No hay ningún tipo de pérdida, como veis, tenéis el mapa exacto, y como os he explicado, la forma de averiguarlo es ver si vuestra placa se ilumina roja o verde. Si es roja, salís, dejáis que pruebe otro compañero de uno en uno, y así no habrá problema, hasta que estén todas verdes. Aquí podéis ver el ejemplo de una placa mal, ¿vale? Digamos, ahora voy a probar, en este caso no era mi turno, así que veréis, se iluminan de color rojo, ahí está. Así que, lo que tengo que hacer es salirme y dejar que pruebe otro compañero, hasta que sea verde. Ahí ya habían probado otros compañeros y me dicen prueba tú a ver ahora si te sale rojo o verde. Entro ahí, ahora sí, está verde, así que me quedo aquí y dejo que pruebe otro compañero. Una vez lo completéis con éxito, aparecerá un mensaje abajo a la izquierda que os confirmará que habéis completado el puzzle, que se ha abierto la puerta y que podéis recoger el cofre secreto. Este es el segundo cofre secreto de la incursión, hay un triunfo que os pide completar los tres, por eso os lo digo, ¿vale? Y os he subido guía del primero y el tercero también, ¿vale? Una vez consigáis los tres, completéis el triunfo y desbloquearéis un shader especial. Como veis, ahí está el mensaje de aparece un cofre, ¿vale? Así que nos dirigimos a la sala. Si tenéis cualquier duda de cómo llegar, habéis visto el mapa anterior, es exactamente igual, no hay pérdida, ¿vale? Así que os dirigís a la sala de centro, esta vez por la puerta abierta, y os hacéis con el cofre. También se abre la puerta por el otro lado, ¿vale? En este caso, no sé si tenéis tenido una igual, pero como veis, Andrés está entrando por el otro lado, básicamente se abre de los dos lados y podéis haceros con este otro cofre que os recompensa con una de las recompensas que ya hayáis obtenido, arma o armadura, botín de conquista y modificadores. Y luego, como no, os dirigís a la salida para el encuentro de Golgoroth. Ahora, en este plato, perdón, en este agujero también hay uno de los nueve símbolos para el cofre final de Oryx. Os lo he mencionado algunas veces, he hecho un vídeo dedicado de los nueve símbolos, las nuevas localizaciones, cómo funciona, y os recomiendo hacerlo para más recompensas. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, bendiciones, de la tu madre que la quieres, prepárate para el resto de guías, igual ya las he subido todas de golpe, ya está, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.